La Iglesia de Cromañón La Iglesia de Cromañón No vamos a permitir que borren la memoria abriendo este lugar Ocultando las muertes y encubriendo a la corrupción La Bí por Siempre Matías Ya no tenemos Cromañón Acá tenemos una especie de cuarta Totalmente rota Parece que tienen una piña o una moto Una cuadra y media más o menos de Plaza Lucerero Familiares, sobrevivientes Cromañón Esto que tenemos ahí también Y acá tenemos Ahora son los mismos Dictadura, Macri, Asesino Espero mucho, no olvidamos Cromañón Bueno Todo lo que hay acá, esto fue Cromañón Y acá sigue una parte más Prohibido olvidar Y bueno, acá sigue nunca más Recordar, no olvidar En la inconsolable noche Defender la memoria con sueños Hechos, acción Que es el que tenemos ahí de arriba Y acá tenemos todas las Fotos de los De las víctimas Victoria, Selva Soledad Ignacio Esteban Ricardo, Carlos No son todas las víctimas De la peor tragedia en la Argentina Mientras mi corazón sigue latiendo Siempre vivirá en él Y lo tenemos a escasos 50 metros Donde era la entrada A este bolche bailable Es un lugar de encuentro Para los familiares Y realmente los turistas No perdonamos, no olvidamos En la vía Plantas Hasta el propio suelo está escrito Bien movilizados contra la impunidad María Márquez 21 de 5 Del 2005 21 de 5 del 2008 Y bueno Todo esto fue Cromañón Infónica Y bueno L 믿as Bueno Epilidad El Un ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!